El reporte lo recibimos aproximadamente como a las 10 y media de la noche, donde se nos indicaba que en el Mariano Matamoros había un incendio bastante fuerte. Una vez que arribó la primer vehículo de nosotros, nos informa que es una recicladora que está completamente prendida, el subdirector acude al lugar del evento y menciona que hubo necesidad de evacuar aproximadamente 10 a 15 casas de alrededor de la reciclada, pues lógicamente para evitar cualquier tragedia mayor. Estuvieron trabajando los bomberos hasta cerca de las 3 de la mañana, tengo entendido. Hubo 4 casas dañadas parcialmente, pero parcialmente me refiero, no fue total, pero sí con daños bastante graves. Una residencia, una casa, habitación totalmente consumida y lógicamente la recicladora también estaba completamente destruida. Ahí tengo yo la información que me dicen que es un lugar que no tiene la documentación de vida, no sé por qué no la tendrá. Y sí, de haberse rumbo a la ciudad, están haciendo muy... Y hay varias recicladoras por el estilo que tienen ese tipo de problemas. Sin embargo, pues esto se debe a que... A que compran materiales de desechos de diferentes maquilas y es lo que allí también hay que investigar que por qué no se va a su destino ese tipo de material. Se me hace muy raro el incendio porque a esa hora de la noche cuando están trabajando, no sabemos si está investigando si fue casual o fue premeditado. Exactamente, exactamente, estamos haciendo un proyecto para la próxima administración de que ojalá que las recicladoras se salgan del perímetro de las zonas habitacionales porque es un riesgo para las personas que por ahí viven. Bueno, supuestamente, mejor dicho, aparentemente creemos que cuentan con autorizaciones que generalmente se solicitan pero desgraciadamente, como decimos vulgarmente son negocios piratas que no tienen ningún documento. Ok, creo yo que allí sí hay que reconocer que no tenemos suficiente personal nosotros como Protección Civil de revisar toda la ciudad y más que ha aumentado mucho el trabajo sin embargo, pues sí, también la empresa la empresa sabe que debe de contar con los requisitos necesarios para que sea una empresa segura. Por ejemplo, Protección Civil está en este tipo de siniestros en este tipo de giro, ¿hasta dónde llega? Bueno, el siniestro, pues es apoyar, la hora del siniestro es la hora de apoyar a bomberos en cualquier situación por ejemplo, en el caso de anoche que hay que evacuar eso lo hacemos nosotros o algún otro tipo de apoyo que nos necesiten, los ayudamos. En la cuestión del giro, pues son giros, una vez más que no cuentan con las mínimas medidas de seguridad y también pues hay que cumplir, hay que cumplir con la ley de que hay que tenerlos cuando menos las mínimas medidas de seguridad y no nomás ellos, todo negocio debe contar con las medidas de seguridad que se les cita la dirección de bomberos.